Bueno, siempre es un gusto tener aquí a Talía Vázquez a la Torre, muchas visitas en campaña y luego se acabó la campaña. Se acabó la campaña, ya no me invitaste. Ya no nos vemos, no, no, no. Bueno, entiendo que están ocupados con todo el tema postelectoral. Pero bueno, Talía, te vimos ahí en el evento donde el sábado pasado, sin que invitaran a los medios, entiendo que a puerta cerrada, una reunión de trabajo con Jacob Polemsky, la dirigente nacional de Morena, y los funcionarios electos en la pasada elección, regidores, diputados, bueno, una diputada, y los pluris, y los alcaldes, cinco alcaldes de Morena. ¿Qué vino a decirles Jacob? Nos llevó mucho la atención. Y las senadoras. Entonces, como testigo, así es, Marlu, Micher y Antares. Vázquez, ¿qué se puede saber de lo que pasó ahí? Mira, está haciendo una gira nacional, Jacob, acompañada de compañeros de la Secretaría de Organización y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esta gira es muy importante, en este caso los acompañó también el maestro Leonel Godoy, que estuvo toda la campaña aquí con nosotros como comisionado político. Es muy importante porque, yo sí le diría, literalmente es una leída de cartilla, que es muy importante. Previa. Previa. Nos vienen a reiterar que debemos conocer el Estatuto de Morena, cuáles son los principios que nos rigen, por qué luchamos, que no se nos olvide, y que si bien es cierto que ahora vamos a ser parte del gobierno federal, tenemos una responsabilidad partidaria, y que una cosa es ser gobierno, y fueron también muy puntuales en señalar que no seremos o serán funcionarios públicos, sino servidores públicos, del nivel que sean. A ver, ¿se trataría de construir una nueva cultura del servicio público? O sea, ¿sí marcar una diferencia con lo que hemos visto hasta ahora? Sí, pero de verdad es otra cultura. Te explican con manzanas, para el que no quiera entenderlo, o para el que sea novedad, o para los que se están llegando, porque además Morena es un partido, pues tú sabes, nuevo. Es un partido... Hay mucha gente que recién se incorporó y que ganó un cargo. Digamos, burocráticamente pequeño, sin embargo, de repente somos el partido más importante de América Latina, y quizá de los movimientos sociales más relevantes ahorita del mundo, por la trascendencia. Después de la elección. Después de la elección. Es una cosa profunda lo que va a pasar. Y esto implica un cambio de cultura, y pues finalmente todos, los de Morena, pues no somos marcianos, somos mexicanos, nacimos... Bueno, muchos provienen del PRI, del PAN, del PRD... Sí, y nacimos y crecimos en una cultura política que si bien criticábamos, hay ciertas formas que... Señor diputado... Todos tenemos un pequeño perista dentro. Sí, 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 hay formatos de... Sí, entonces yo soy funcionario. Entonces, como que inmediatamente se me olvida ser sencillo, me vuelvo prepotente. ¿Es tan fácil marearse en un ladrillito? Es bien fácil. Entonces nos vinieron a explicar que eso no puede suceder, que nos van a estar observando a todos los que vayamos a ocupar un cargo, y los que no vayamos a ocupar un cargo, también tenemos que tener muy claro lo que significa ser hoy militante de Morena. A ver, bueno, la invitación que hicimos fue como testigo. Tú no vas a ocupar ningún cargo, en este momento no tienes ninguna representación, tu tema era electoral. Pero platícame, ¿cómo les cae esto a los que estaban escuchando el mensaje de Jacob? Sobre todo, por ejemplo, no sé, gentes que... La presidenta municipal electa de Salamanca, Beatriz Hernández, que viene de otra cultura política, o tantos como ella, ¿no? Regidores en muchos municipios. ¿Cómo estaban recibiendo esto? Miran, la reciben muy bien, pero yo sí creo que son como cursos de morenizaje. Morena viene de una lucha vieja. Antes PRD y antes otras cosas. Así como tú dices en el discurso de Andrés Manuel, ahora que recibió su constancia sobre la validez de la elección, él inicia su discurso, que además fue un muy buen discurso, pero inicia su discurso recordando a los muertos, a los que se quedaron en el camino. Entonces es muy importante que no nos sintamos ahorita como que acabamos de inventar el hilo negro y como que, ay, ya somos hora nosotros los servidores públicos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer y pertenecemos a un partido al que tenemos que saber exactamente por qué luchamos. Y te diría una cosa, el ejemplo del PRD. Porque el PRD se perdió en el poder. El PRD se perdió en el poder. No abandonó la cultura política de señor diputado, señor presidente, señor senador. Es que así crecimos, estamos... Eso de que fulanito es senador y todo el mundo se quiera tomar fotos con él y ese tipo de cosas, realmente ahorita se están rompiendo paradigmas. Pero se está rompiendo de manera severa. O sea, ver a Andrés Manuel mientras la gaviota está desayunando en París y sus guaruras golpeando a un periodista o amagándolo y amenazándolo... Borrando las fotos. Imagínate, mientras tanto Andrés Manuel en un camioncito jalando su maleta en el aeropuerto para tomar un vuelo comercial a Chihuahua y la gente platicando con él, ¿no? Cero pose de Andrés Manuel. Se forma, se va en el asiento con quien le toca. Te diría que también puede ser una pose. No es una pose, es que Andrés Manuel siempre ha sido así. O sea, son muchos años de ser así. Entonces, realmente Andrés sigue siendo como era. Y hace muchos años de esa congruencia desde siempre. Es ejemplo para muchos de nosotros. O sea, nosotros no podemos ahorita salir con que no entendemos que el mundo cambió y el que aspiraba a ser, ay, ahora soy diputado federal y entonces ya voy a ser como un mi rey, pues no. Entonces, Yekola además es sumamente estricta en eso. Fue muy clara en lo que los militantes debemos hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Hay las autoridades electas. ¿Atención especial sobre Guanajuato tomando en cuenta que es un gobierno panista, que aquí Morena no obtuvo los mismos resultados que en otras partes? Sí hay una atención especial porque, mira, Andrés Manuel ganó en todos los estados de la República. La elección presidencial se ganó en todos menos en Guanajuato. Entonces, nosotros tenemos que ser también como partido críticos. Hay causas externas de este resultado, por supuesto, y las hemos denunciado y les vamos a dar seguimiento. Bueno, no podría pasar, digo, entiendo el pan a paro todo el estado del pan, la división de Morena, pero no podría ser simplemente que perdieron el partido 2-1, están fuera del mundial en Guanajuato y vámonos. No, no, no. No, no, mira, Andrés Manuel sacó 30% de la votación en Guanajuato. O sea, es el único estado que se perdió, pero sacó Andrés Manuel el 30%. Entonces, en Morena Nacional y los militantes de Morena tenemos muy claro que no podemos atar a Guanajuato igual que si hubiéramos ganado. Aunque no nos fue mal, aunque nos fue mejor que en el pasado, no ganamos. Y lo tenemos muy claro. Algo pasó aquí en Guanajuato, además de los actores externos que sucedieron en todos los estados de la República, compra del voto, coacción y de todo lo que tenemos denunciado. Y te digo, le vamos a dar seguimiento porque no podemos nosotros ceder frente a lo que Andrés Manuel está diciendo precisamente, que ahora va a ser delito grave, los delitos electorales, delito grave, sin derecho a fianza, o la corrupción, delito grave, sin derecho a fianza. Y nosotros diciendo, ay, pues ya, que quede todo, ahí quedó, ¿no? De todos modos íbamos a perder, no. Pero también tenemos que tener una autocrítica y decir que hicimos mal en Guanajuato. Claro, esto de las instancias del partido correspondiente. Es que esa es otra cosa muy importante que nos vinieron a explicar, por si alguien no lo entendía. Morena tiene un órgano interno, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde deben dirimirse todos los conflictos internos. Los conflictos son normales. Me sacaste la lengua, me picaste el ojo, eso es normal. Por supuesto, hay cosas más graves que otras, hay que fundamentarlas, no es nada más un buzón de quejas y sugerencias. Se llevan a cabo verdaderos juicios, por así decirlo, procedimientos, que incluso si no estás de acuerdo con la resolución de la Comisión, te vas al tribunal, porque tenemos a salvo todos los militantes nuestros derechos políticos. Y tenemos primero que dirimirlos ante el órgano partidario, que es la Comisión Nacional. Y el mensaje de la Comisión Nacional es muy estricto. Es todo mundo, se sabe el Estatuto de Morena, no mentir, no robar, no traicionar. Pero además el mensaje es que los estamos viendo. Haber autoridades electas, regidores, presidentes y presidentas municipales, diputados, diputados locales, diputadas locales, las senadoras. O sea, todas las autoridades electas de Morena los estamos viendo. No se mandan solos. ¿Qué va a pasar si alguien no entendió esto, si alguien no incumple? ¿Qué mecanismos hay para...? Ya hubo una vez pasada que expulsaste regidores, pues se quedaron como independientes. No, no, no se expulsé. No, como Morena, Morena, Morena lo hizo. Hay unas historias de terror. Sí, diputados. Pero ahí se quedan, tienen el cargo, son independientes. Bueno, mira, cuando tú, por ejemplo, el caso de la senadora de Sonora, o aquí si pasara algo así en... No es Sonora de Baja California, sé que ustedes son que es de Sonora. La de la Champaña. La de la Champaña, Lady Champaña. Nosotros podemos, en el partido, o sea, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede expulsar un diputado, un alcalde, un gobernador, una senadora, un lo que sea. Preferimos que no sea militante a tener cosas feas adentro del partido. Y eso nos lo dijeron de manera muy clara. Nos pusieron como ejemplo el caso de Lady Champaña, que de oficio la Comisión Nacional, sin que medie queja de un militante o un hecho público y notorio, iniciar el procedimiento de expulsión. Ella va a ser senadora, porque ya fue electa, pero no de Morena. Va a ser senadora, no de Morena. Si ella quiere irse a otra fracción parlamentaria, si ella quiere quedarse independiente, será su decisión, pero no de Morena. Porque fue mucha la lucha, Arnoldo. O sea, la transformación es en serio. Es indispensable, es necesaria y no podemos estar jugando a la casita. No podemos estar pensando que vamos a hacer como que el gato pardismo, que cambiamos para que no pase nada en realidad. Bueno, iremos viendo, iremos viendo caso por caso. Va a ser interesante. Bueno, y nos teníamos mucho curiosidad de saber a qué había venido Jacob y que no nos convocaron. Por lo menos invitenos a una rueda de prensa al final. Pues era regañada y estaba bien, estaba bien. Muy bien. Yo te quiero hoy tratar de otro tema, porque tú eres una feminista convencida, eres una mujer que ha luchado además por temas como, bueno, en Michoacán, la defensa de organizaciones de la sociedad civil, las autodefensas. Tienes una gran historia en estos temas. Y hoy en Guanajuato se presentó un caso, un caso donde un grupo de alumnas de la Universidad de Guanajuato, lo vamos a ver con detalle en un momento, ya está en la página de Zona Franca, la nota con amplitud, denuncian una situación generalizada de dos cosas, acoso sexual de profesores alumnas e impunidad. Casos que no caminan, protección oficial, una omisión, una inexistencia de protocolos que ahora que ya los tenemos en papel no se aplican, lo cual los hace absolutamente como si no hubiera nada. ¿Qué piensas de esta situación? ¿Cómo ves Guanajuato en ese sentido? Mira, en general el tema de la violencia contra las mujeres, particularmente cuando se trata de violencia sexual, porque el acoso es violencia sexual, contra las mujeres, es un tema muy complicado culturalmente en la sociedad mexicana toda, pero Guanajuato se cuece aparte. Es severísimo el tema en Guanajuato, porque a la víctima nunca se le cree. Entonces, tomar la decisión de denunciar, de verdad necesitas, así como es un salto al vacío, incluso es difícil aconsejarle a la víctima que denuncie, si no le lees la cartilla de decirle, mira, no te van a creer, se van a burlar de ti, te van a revictimizar el Ministerio Público, te va a tratar de inhibir para que no pongas la denuncia, te van a hacer, te van a volver, te van a atornar, te van a dejar de hablar tus amigos, es una cosa gravísima. Entonces, lo que yo vi hoy en la rueda de prensa que dieron las libres, las alumnas, y algunas maestras de la Universidad de Guanajuato, me parece una maravilla. Yo las felicito, porque son decisiones muy difíciles, pero se tiene que hacer como lo hicieron. Yo las felicito, porque tienen que, uno, tenemos que estar juntas, dos, tomar la decisión y dar la cara y decir las cosas de frente y negarnos a que siga sucediendo esa situación, hacerla visible. Lo que necesitamos también es como sociedad ser solidarios, porque siempre saldrá, ahí lo veías en la transmisión en vivo, que por eso estaba viendo yo en el canal de ustedes, en Zona Franca, y ves los comentarios que se van dando en vivo de, ay, pues no aguanta nada, pues a cualquier miradita le dicen acoso y todo. Esa normalización de, para eso son mugres viejas. No, una misoginia rampante del país. Pero es una cosa impresionante. Bueno, los partidos políticos no son la excepción, no sé. No, no son la excepción, claro que no. Es una cultura. Incluso el que te cree. Cuando eres, yo fui víctima de violencia sexual gravísima en el 2011, tú sabes esa historia, no se trata de mi caso ahorita, pero sé de lo que estoy hablando. Incluso el que te cree, el que llora contigo y te dice pobrecita de ti, te dicen que no te calles, no digas para que nadie se entere y no te vean feo y no te dejen de hablar, incluso el que te cree. Bueno, ¿en cuántos estados, Guanajuato clásico, te casan con el violador? Sí, el famoso estupro. Le llaman, le llaman, se la robó. En los ranchos le dicen, le llaman, se la robó. El delito de estupro que no se perseguía si se casaba el violador. imagínate, entonces va una chava caminando en una comunidad rural, ¿no? Le dan, como dicen por ahí, un jalón por ahí, se la llaman para la milpar, la violan, porque eso se llama violar. Se la llevan a su casa y le mandan a avisar al papá que ya se la robaron y el papá va a la casa del violador a lo que le llaman ellos que ya se van a casar y si dicen, ya me la robé, ya me voy a casar mañana con ella, casan a la chava con el violador. Si ya estaba enamorada de otros, si ya quería, si ya no quería, si el sujeto que la violó, no. Nadie le pregunta. Son cuestiones increíbles, es que analízalo y la gente te la cuenta con tal naturalidad cuando va recorriendo Guanajuato. No, es que a mí me robaron a los 14 años. No, es que a mi hija se la acaban de llevar. ¿Quién se la llevó? No, pues un señor que se la llevó y luego, no, ya se casaron, dice, ah, Cuando lo vemos en otros países nos parece abominable, pero Guanajuato es un machismo, es una cosa impresionante. Entonces, lo que hicieron las libres hoy me parece de un, debe, merecen la solidaridad de la sociedad entera porque... Por ejemplo, ¿estará en la agenda de Morena en el Congreso de Guanajuato revisar este tipo de cosas? Bueno, créanme lo que sí, mira, en primer lugar, vamos a tener de cinco diputados de Morena, tres son mujeres, tenemos dos senadoras muy feministas, yo sé que las senadoras son federales y este es el Congreso local, pero va a haber una sola agenda de prioridades. Guanajuato tiene sus particularidades, pero la defensa de las mujeres es una agenda de Morena, pero a cargo de mujeres muy convencidas de ello, muy convencidas y que han luchado por mucho tiempo por los liderazgos femeninos y por esa... Tú ahorita me dijiste Talía es feminista, sí, sí, soy feminista, yo soy una feminista a la diferencia, habemos feministas de unas y de otras, yo no soy de las que me quiero creer hombre, no. Pero eso no es feminismo, ¿quién te dijo? No, sí es. Los que sí quieren creer hombres, no, yo creo que hay un feminismo que es la reivindicación de la igualdad en una sociedad muy desigual. La igualdad de los derechos entre seres diferentes. Claro. ¿No? Yo soy de las que digo, yo soy mujer, tú Arnoldo eres hombre y tenemos que tener los mismos derechos y yo te tengo que respetar a ti y tú me tienes que respetar a mí, pero yo no soy hombre, ¿eh? No, yo creo que eso está dejado de lado. No, es que... Entiendo que los prejuicios sigan pensando que las feministas son feminazis. No, luego las feminazis que te dicen que la maternidad es una cosa, es una imposición social, igual no, es una bendición que me dio Dios a mí, pero además, déjate de religiones, yo sí lo veo como una bendición de Dios, pienso que es una fortaleza en mí, mi maternidad, no lo veo como una imposición social, ahí tiene sus matices, pero vaya, la violencia contra las mujeres es recurrente, se considera normal, fíjate, en la Ciudad de México, que se supone que tú lees las leyes de la Ciudad de México y dices, no, bueno, aquí no se les toca a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, porque son maravillosas las leyes, maravillosas, de todo, por todo, no te pueden voltear a ver fe en el metro, no pueden nada, pero eso dice la ley, vas a la procuraduría y la realidad es otra, imagínate en Guanajuato, allí en México, que son tan de avanzada y toda la cosa, todavía mucho que camina, me tocó un procurador que decía, ay, otra vez, ahí vienen, mugres viejas, todo el que les hacen caso porque las manoseaban en el metro y se quejaban y él en su mente, machista, hay que cambiar de procurador, no, claro, por supuesto, pero es lo que te digo, o sea, en el fondo, en el discurso político incluso de los hombres todos, sí, vivan las mujeres, vivan las mujeres, pero en el fondo de su ser, en el fondo de su ser, no. Pendientes ahí también de López Obrador de avanzar en este terreno, no, políticas más igualitarias. Mira, ya por lo pronto tiene el gabinete igualitario totalmente. Te quiero preguntar otra cosa. Sí, dime. Porque ya que tocamos todos estos temas, el viaje de Diego Sino Rodríguez a Singapur, ¿cómo lo ves? Porque creo que es un tema de agenda pública, lo ha querido manejar muy en secreto, ya se van, van a ver qué van allá para aplicar aquí, pero a ver, ¿qué te parece a ti? Se llama Turismo Político, contrae compromisos, ¿quién te pagó el viaje? Sería bueno saberlo, porque el señor ahora es gobernador electo, entonces si es gobernador electo, pues queremos saber quién va con él, por qué. No sabemos, al día de hoy no hay una lista oficial de participantes. Y luego, eso de, ¿por qué en Singapur sí está bien rarito? Mira, según ellos andan investigando, es que me acuerdo de Purificación Carpintero y del Internet de las Cosas, pero yo creo que están investigando que el urbanismo, no sé qué, que van a ver la movilidad y que van a ver muchas cosas modernas en Singapur. En Guanajuato hay talento y en México, en la República Mexicana hay talento para ver cómo arreglar las cosas. De veras hay más. Tú sabes que en Singapur tiene coche uno de cada 10 ciudadanos y que tener un Volkswagen es tan caro como comprar un Porsche por los impuestos. No, pues igualito aquí. Porque como hay un problema serio de movilidad y contaminación, es excelente transporte público y desincentivar el uso de automóviles particulares. ¿Lo ves aquí? No, pues se van a decir de Héctor López Santillana porque acá Héctor López Santillana anda pensando en que va a hacer unas estaciones de la oruga con bancos, guarderías y todo para que la gente se quede vivir ahí porque no entiende que la gente no quiere vivir en la oruga, no quiere pasar su vida en la estación de la oruga y imagínate si andarán coordinados. Porque quieres que el transporte llegue rápido, ¿no? No, lo que quieres es irte, trasladarte e irte, no quieres vivir en la oruga. Entonces, mira, para mí se llama turismo, se fueron de paseo. ¿Con quién se fue de paseo? Bueno, hasta hoy sabemos nada más dos nombres. El editor de AM, mi colega Enrique Gomsorosco y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Materia de Seguridad, Juan Manuel Ayala, hermano de Luis Ernesto Ayala, el próximo secretario de Gobierno. Bueno, y Juan Aguilera de Comunicación Social de la campaña, que ya lo tuiteé con él y ya me dijo, sí, acá ando y ya me voy a dormir y no tengo internet. Entonces, espero, ya le dije, oye, ¿quién más va? Platíquenos, ¿no? Oye, no, pues... La información que tenemos disponible es solo por los tuits de Diego, sino por las selfies que se toma y, bueno, los artículos que está escribiendo el ingeniero Enrique Gómez. Mira, ahí tienes un ejemplo de no entender que el mundo cambió, pero así les va a ir. Porque el mundo cambió. La gente ya no aguanta esas cosas. La gente está harta del turismo político, de que se dediquen a esas cosas que son excesos aquí y en China. Te vas a pasear con tus cuates o con los que te paren. O ocurrencias, ¿no? O ocurrencias. Y tú puedes decir que fuiste a ver, no sé qué, de seguridad pública. No se parece nada a Singapur a León. No se parece nada a Singapur a Guanajuato. Entonces, fueron a pasear. Está bien que pases, pero no digas que andas trabajando, ¿no? Entonces, uno no digas que andas trabajando porque estás generando compromisos y con quién. Es muy interesante y la gente se los va a cobrar porque la gente están hartos, cansados de la prepotencia de esto. Y como van a ver un estilo diferente de gobernar, pero que va a calar hondo. Vas a ver, Arnoldo, platiquemos dentro de un año porque si no se vuelve en palabras. Te vamos a seguir invitando para platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Talía Vázquez a la Torre, militante de Morena. La invitamos para conversar de estos temas. Muchas gracias. Yo regreso en un momento. Vamos a tener aquí... Gracias. Gracias.